Las fiestas patrias son una oportunidad de descanso esperada por muchos para disfrutar días libres con la familia o viajar a destinos de corta distancia, para cargarse nuevamente de energía. Sin embargo, los delincuentes no se toman descanso y aprovechan estos días para cometer sus ilícitos sabiendo que no habrá nadie en casa. Por este motivo, el jefe de la región policial, General Denis Pinto Gutiérrez, asegura que todo el personal policial de la región se encuentra en alerta máxima para estas fiestas y brindarán la seguridad correspondiente. Bueno, todo el personal de la policía se encuentra en alerta máxima por las fiestas patrias y vamos a trabajar en forma concienzuda con la finalidad de brindar la seguridad que ustedes demandan. ¿Cuántos efectivos policiales? El total de la región policial Piura está, los 3.000 efectivos que tenemos, todos vamos a estar en alerta máxima trabajando durante estos días para que la ciudadanía pueda ejercer libremente su derecho a libre tránsito, al sano esparcimiento y a las actividades cívico-patrióticas que se dan por las fiestas. Asimismo, el comandante Anampa Rojas del Departamento de Tránsito asegura que desde ya se viene trabajando con los constantes operativos para concientizar a los conductores y evitar accidentes en estas fiestas patrias. Se viene ejecutando la orden de operación de las fiestas patrias que enmarca dentro de ella la labor de tránsito de coadyuvar la fiscalización más responsable con esto de los operativos alcohólicos, por ejemplo, para identificar que los vehículos que se trasladen tanto a los lugares de diversión como a las playas, a los lugares históricos, sean conducidos por personas que no hayan consumido alcohol. ¿Un aproximado de cuántos efectivos de tránsito participará en estas fiestas? Tenemos un promedio de 120 efectivos apostados en la salida Chulucanas, la salida Catacados, la salida Suyana y la salida Paita respectivamente, para verificar que esto se cumpla tanto por transporte interprovincial y también por transporte urbano que sale a divertirse. Ya sabe, si concurre a un bar, no consuma alcohol en exceso y observe que el personal que lo atiende presente buenos hábitos higiénicos para manipular comidas y bebidas. De esta manera evitaremos consumir alimentos en mal estado o sin su adecuada conservación. Asimismo cuidaremos nuestra salud y la salud de toda su familia.